Mientras estaba la muestra tuvieron que salir a apagar fuego, asistir a gente que necesitaba, de repente eso ayuda. Exactamente, bueno, hemos estado también ayudando a esta gente que está colaborando enormemente con nosotros y bueno, también nosotros atendiendo a la necesidad de los siniestros cuando los convocan. Bueno, el más importante fue en la madrugada de hoy, tuvieron que salir también a asistir a una familia. Exactamente, los encontramos con un incendio vehicular a la madrugada que fue aproximadamente a las 3.45 de la mañana en la cual fue convocado por alarma general, el personal que salimos a cargo fue el suboficial de la Bersa después llegué yo a la segunda dotación y concurrimos al lugar, bueno, se trataba de un incendio de un Peugeot 306 el propietario llegó a su hogar para dar inicio de guardarlo en su cochera y cuando volvió al lugar el vehículo estaba totalmente incendio. ¿Explotó el tanque de combustible? Explotó el tanque de combustible y parte de los neumáticos. Quiero aclarar esto porque el tubo de gas en ningún momento explotó. ¿Es el comentario de hoy de la gente que había explotado el tubo de gas? Exactamente, pero no es así. El tubo de gas no explota. Lo que salta es la válvula de seguridad. ¿Hubo heridos por esta explosión? No, negativo. No tuvimos heridos. Eduardo, para cerrar, comentanos algo que está sucediendo por estos días que es que tres integrantes del cuerpo activo están haciendo, cursando el tercer nivel. ¿Es así? Así es. Estamos juntos acá con Nicolás. Bueno, yo recursando algunas materias que me quedaron pendientes. Él terminando, que él ya se recibe este año. Si Dios quiere, Nicolás va a ser el próximo oficial. Paso seguido yo también. Y bueno, estamos terminando juntos materias y asistiendo a los cursos. Este fin de semana vamos a estar citados a la localidad de Tío Pujo para rendir tercer nivel. Nicolás, ¿hacer hubo un simulacro en el puente, puede ser? Sí. Más que simulacro, es práctica que organizan los distintos departamentos de nuestro cuartel. Primero fue una práctica de fuego en el camping y otra práctica de rescate en altura en el puente Cayetero acá del río. ¿Qué decía la gente cuando de repente empezó a ver todo ese despliegue? No, mucha gente se acercó, observó, ve cómo trabaja Bombero. Nos ha sido falta y nosotros nos sentimos bien al salir y que nos vean trabajar. Y bueno, de a poco volcamos lo que la gente va y se capacita de nuestro cuerpo activo en otras localidades. Y después viene y nos tramite los conocimientos y la práctica y lo teórico de cada tema. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.